Esta es Vela. ¡Vela! Vela, este es el señor Macandles. Hola, Vela. Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado. Dígame, ¿de dónde has salido? Te lo diré. Pues es una bonita historia. Soy Vela Baxter. Y existe un mundo que disfrutar. Circunnavegar es la meta de todos, progresar. Crecer. Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso. ¡Vela! ¡Au!